Las negociaciones políticas entre el gobierno de Venezuela y la oposición cumple dos meses estancada luego de que las partes anunciaran en noviembre pasado un acuerdo que no se ha materializado. El 26 de noviembre, los negociadores suscribieron un acuerdo social en México que contempla la creación de un fondo fiduciario manejado por Naciones Unidas para canalizar 3.000 millones de dólares destinados a aliviar el hambre, las enfermedades y otras necesidades del país. Dos meses después de aquel anuncio solo queda la incredulidad, una sensación que hoy afecta la valoración de la mesa de diálogo y su efectividad. O no, para resolver los grandes problemas de Venezuela, especialmente ante la cercanía de unas elecciones presidenciales que el mundo ve como la gran oportunidad de salir de la crisis. Han transcurrido 61 días desde la firma y Venezuela no ha percibido ningún beneficio de ello, pero la realidad bajo cuerda es incluso más desalentadora, pues los avances son tan minúsculos que auguran más meses de espera antes de que esa ayuda llegue a alguna de las millones de personas que viven en pobreza extrema.